Música Señores, hemos tenido una cartera de entrevistas sumamente importante Muy buena entre Coyote, Andrés Parra Y hoy, las personas me preguntaban ¿Qué tú vas a hacer después de Andrés Parra, el actor de Pablo Escobar? ¿A quién tú vas a entrevistar? Y yo dije, al más duro, el durísimo de Puerto Rico ¿Cómo estás, Mikey? Durísimo, que estás, hermano mío Ya usted, familia, gracias por la invitación No, 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 gracias a ti, a Richie, tu equipo de trabajo por abrirnos las puertas Y más tú, que sé que tienes muchas entrevistas, muchos compromisos Y pudimos sacar este poquito que nos quedaban para poder hacerte la entrevista Claro que sí, aquí estoy todas las veces que necesiten Ustedes saben que llaman a Richie, llaman a mi equipo, al que sea Y estamos siempre presentes No, 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 nítido, nítido, nítido Mikey, vi una publicación tuya que tú eras profesor Entonces, ¿cómo es que un profesor llega a ser un comunicador del género urbano? No estudié comunicaciones, yo creo que es algo nato Yo estudié para ser profesor de educación física Me gradué de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Mi bachillerato Y yo creo que esto de las comunicaciones lo fui desarrollando con los niños Con los chamaquitos míos, con los estudiantes ¿Lo visualizaste eso? Con ellos regañando a los chamaquitos Que si den 10 vueltas a la cancha Vamos a hacer aeróbicos Yo creo que Yo creo que esa fue mi escuela En términos de comunicaciones Estar todos los días con los chamaquitos míos en la cancha regañándolos Mikey, ¿y tú soñabas? Al menos decir Yo veía, por ejemplo, yo cuando era niño Me acuerdo que yo veía algo que se llamaba El reto sermanal Cuando llevaban Yesina y esa gente Y decía, bueno, yo quiero hacer eso ¿Qué tú soñabas? ¿Tú quieres ver eso o algo así? No, mira, yo te voy a decir algo Son pocas las veces que yo he hablado de esto ¿Quién llegó ahí? ¿Quién está ahí? Dame un segundo Tranquilo, tranquilo Mira, este Yo te voy a decir algo, mira Es más, yo te voy a enseñar algo Yo te voy a enseñar algo aquí Dale, dale, dale Checate esto, checate esto Dale, dale, dale En el 2004 En el 2004 Ya yo tenía un sueño De ser cantante Yo era un dúo ¿Ojo? ¿Esto era un dúo? Sí, ojo Mira, escucha bien DJ Linson Que todo el mundo sabe quién es Una de las leyendas, ¿verdad? Pero me dio la oportunidad Para que mi dúo y yo ¿Verdad? Que cantaba conmigo yo Saliéramos en el disco icónico Flow La Discoteca O sea, tú saliste del Flow La Discoteca El track 21 Se llama anoche el tema Track 21 Éramos Mikey y Tone Entonces Mira, te voy a enseñar algo Mira, te voy a enseñar algo Dale, 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 dale ¿Era Héctor? Oh, 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 oh Oh, no, 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 no Eso es icónico Ese es uno de los discos más icónicos Flow de la discoteca Mikey Pues mira, tú sabes qué Que ese disco Ese disco Pues Tú sabes que en ese disco Sale Héctor El Father El Divino Sale Tempo Sion, Lennox Y McQueen Pues nosotros tuvimos la oportunidad La oportunidad de salir en ese disco Que ese disco vendió 150.000 copias Fue un disco icónico Y de ahí empieza mi carrera artística Este Y entonces del 2004 que salió ese disco Hasta el 2015 Este Toda esa experiencia que yo adquirí en el género Para hacerte el cuento largo corto En los espectáculos Manejando artistas Animando muchos shows Ok Ok, Maggie Pero cuéntame qué pasó con el dúo Porque tú no puedes dejar al público Ni que no Quedó ahí Tienes que decirnos Qué pasó con el dúo Nosotros somos del área oeste de Puerto Rico Que son dos horas y media de la capital Que es donde realmente está la vaina La una se mueve aquí en la capital Ok Nosotros éramos de tan lejos Que el dúo mío y yo Yo estaba dando el 100% Él no estaba dando el 100% O al revés A lo mejor yo no estaba dando el 100% Y él sí estaba dando el 100% Pero Llegó un momento En que En que dijimos O damos el 100% Los dos O esto no va para ningún lado Fuimos a República Dominicana Dominicana Hicimos este Promoción con Francesca Con Francesca La pionera Fuimos Yo empecé a viajar Por también Animando ¿Tú eras el que Entonaba O el que rapeaba? El que rapeaba El que rapeaba Sí Sí Porque el dúo siempre Rapea a uno Y canta a otro Y yo era el que rapeaba Después de eso Seguimos colaborando Con artistas Pero realmente Gordo No funcionó No funcionó Para que un dúo funcione Los dos tienen que dar el 100% No funcionó Pero yo cogí toda esa experiencia Que fui adquiriendo Por el camino Yo seguí Él no Él no continuó Después de ser cantante Él se mantuvo Con su familia Obviamente Criando a sus niños Yo no tuve niños Yo no me casé Yo simplemente Le metí a la música Hasta que se me dio Este Y esto Se me dio Se me dio con mucho respeto Gracias a Dios Este J Balvin Nicky Jam Es mi padrino Nicky Jam Me dio esta cadena Mira Nicky Jam Me regaló esta cadena Que tengo aquí Mikey Tú no sales Con esa cadena Para que no te pase Lo que le pasó A Luyan Como tú En esta entrevista Me estoy Muchito seguro Ahora mismo Esto es tu primer Negro El usuario del mundo Tú sabes qué Mira Cómo son las cosas De Dios De donde yo estoy Haciendo la entrevista Contigo Es del mismo lugar Que yo grabé Para el disco Que o la discoteca Yo estoy en los estudios De Flow Music Ok Ok Un saludo para Nelson Mis respetos Ojalá un día Poder conocerlo Y entrevistarlo Porque Nelson Es el que le dio El no El que le dio El gelo reggaetón A esto Y tiene Mis respetos Esto se va a llamar Reggaetón Exactamente Aquí tengo Mi estudio De podcast Aquí está Mi sede Aquí está Mi oficina Aquí está Mi manejo Aquí está todo Entonces Tu primera experiencia Con los medios de comunicación Tu primera experiencia Bueno Voy a ver si Puedo hacer esto Tu primera experiencia Cuando el trap Cuando el trap Comenzó en Puerto Rico El movimiento del trap latino Que fue con Almighty Anuel Brian Myers Anonymous Noriel Larry Over Braipiago Cuando esa cepa Comenzó en Puerto Rico A pegarse Yo empecé a ir A todos los espectáculos Donde ellos se presentaban Yo empecé a cubrir Todas esas tarimas En todos los residenciales públicos En todas las fiestas patronales En todos los shows privados Yo llegaba con mi micrófono Que era el celular Y bueno Mientras estoy aquí Con Brian Myers Una nueva promesa Y Anonymous Que era como el papá De todos ellos Me lo fue presentando Yo fui Yo fui como que Este reportero Que fue cubriendo Todas esas actividades Que esa nueva cepa De trap latino Estaban cantando Exacto Que tú fuiste El primer reportero Que le dio cámara A ese nuevo talento En ese momento Exactamente Cámara Habían reporteros Pero eran más Audio ¿Verdad? Tenían su podcast Y cositas Pero audio Entonces Yo llegué físicamente Físicamente Empecé a decirle A todo el público Estas son Estas van a ser Las nuevas estrellas La primera entrevista De Brian Myers Fue conmigo Una de las primeras Entrevistas De Brian Tiago Anonymous Toda esa cepa Noriel Y ahí fue que comenzó Mikey Backstage Wow Mikey Es impresionante Mikey En el momento Que tú comienzas A hacer esas entrevistas Yo me acuerdo De muchas de esas entrevistas Estaban en un canal Que no era el tuyo ¿Sabes? Era para otro medio ¿Qué pasó? Porque hay de esas entrevistas Que yo todavía Las sigo buscando Por ejemplo Hay una de Nelson Que yo estoy loco Que no sé cómo no aparece Donde Nelson dice Como que Tempo Que Tempo Que él buscaba Tempo Porque era el que más Le generaba dinero Me acuerdo como ahora Y he buscado Esa entrevista ¿Y qué pasaron Con todas esas entrevistas Y esos trabajos Tan históricos Que tú hiciste? Me dan ganas de llorar Me da mucha nostalgia Cuando pienso en eso La primera Oye Antes de salir la serie De Nicky Jan En Netflix Del ganador Estuve en Colombia En casa de Nicky Y yo fui el primero Que documentó La historia completa De Nicky Y esa entrevista Tampoco se encuentra Lo que pasa es Que todo ese contenido De entrevistas No era para mi canal Era para otro Medio ¿Verdad? Que fue el canal Con el que yo arranqué Este Que te dio la oportunidad Que te dio la primera oportunidad Sí Cuando yo me separo Del medio ¿Verdad? De Rapetón Pues Mano Nos separamos Yo fui Me fui por el camino El siguió su camino Pero todo ese contenido Pues le pertenecía A ese medio Me pertenecía a mí Este Y pues Obviamente Cada cual Toma sus decisiones Con el contenido Porque si el contenido es mío Pues yo tengo el derecho A decir Si está o no está No, no Por ejemplo El contenido de ahora Que estamos haciendo Del canal de Telenor O sea No es mío O sea Esto del canal De Telenor Yo hago la entrevista Pero esto es de Telenor ¿Entendiendo? Yo tengo todas las entrevistas Yo las tengo Pero pues Obviamente Respetando ¿Verdad? Ese negocio Respetando ese negocio Que se hizo Pues yo no Yo nunca he subido Ningún contenido Que tenga que ver Con toda esa trayectoria mía Tan pronto Nosotros nos dividimos Pues todo ese otro contenido Que se empezó A realizar Pues entonces Ya me toca a mí Yo si ya puedo hacer Con ese contenido Lo que yo quiero Mikey Aquí tenemos A Santiago Matías Tenemos a Luini O sea Y vemos que Existen medios Como tú Como Rapetón Que empezaron A darle Una voz De opinión Eso es lo que digo Por ejemplo Antes no estaba En Puerto Rico Una voz de opinión Antes estaba Coyote Y ponían la música Aquí sí Es República Dominicana El que empezó El Lápiz A Santiago Matías Y ese grupo Que ha dado opinión ¿Qué es lo difícil De a veces Dar una opinión En el género? Porque a veces No todas las opiniones Le caen bien A las personas Sumamente difícil Es demasiado difícil Es demasiado difícil Pero Gracias a Dios Mano Yo creo que es una bendición Que la confianza Que yo tengo Con los artistas Por darte un ejemplo Me pasó ayer Este El Dominio Montó una guerra Con Arcángel Y yo tuve Una entrevista Exclusiva Con el Dominio Alcángel Se pudo haber molestado Conmigo Ok Pero La experiencia Me ha enseñado A nunca A cuándo Debo opinar Y cuándo No debo opinar Está bien que haga La entrevista Pero no le puedo Dar la razón Al Dominio Cuando le haga Entrevista Alcángel No le puedo Dar la razón Alcángel Tengo que Manténme neutral Como medio Y eso Me lo ha enseñado La experiencia Yo hablé Con Arcángel Esta mañana Obviamente En privado Y la relación Súper bien Como siempre Ese es mi hermano Y como siempre O sea que Ellos entienden ya Tanto como J Balvin Nicky Cuál es mi trabajo Y saben que Cuando yo realizo Mi trabajo Lo hago con mucho Respeto Y con mucho Profesionalismo Si yo tengo que decir Que el tema No me gustó Pues yo digo Bueno hablando claro Que porque a mí No me guste full No significa que el tema No es bueno Porque el arte Siempre he dicho Que es relativo Lo que me gusta Lo que me gusta a mí Lo que me gusta a mí Aquí hay una persona Que está con Santiago Matías Que se llama Alberto Vargas Que dice No existe mala música No existe porquería de música Existen gustos musicales Por eso es que la persona Me dice No esa canción No sirve No 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 Existen gustos musicales Diferentes Sí Definitivamente Y eso fue otra guerra Otra guerra Otro lío Otra polémica Que me explotó Hace como tres semanas atrás Por yo decir eso Por lo de Faraón Love Shady Que yo tuve una entrevista Con otro colega En Puerto Rico Yo dije Que puede Tiene talento Tiene talento Faraón No tiene Un talentazo Creo que el talento Es bien diminuto Pero ese talento Diminuto Se puede convertir En un gran talentazo Con disciplina Y con esfuerzo Yo prefiero manejar Un artista Que tenga poco talento Pero bien disciplinado Que manejar Un artista Bien talentoso Indisciplinado Por eso Te voy a poner un ejemplo Sí Exacto Te voy a poner un ejemplo Alfa Alfa dice que él Tiene más disciplina Que talento Hablando claro Que es de tu país Era mi hermano Que mañana Se supone que tenga Una entrevista con él Cuando el Alfa empezó Habla claro La real Te voy a hablar claro Cocho de Bomba La primera canción De Alfa Ustedes pensaban Del Alfa No al principio Lo que pasa es que Al principio El Dembow era Marginado ¿Sabes? Aquí el Dembow Al principio Era marginado Era Aquí lo que estaba Era el rap El Dembow era Algo muy rítmico Que no tenía Cabida en ser un género Y estaban Alfa Estaba Secreto Estaban los Pepe Y aquí no se consideraba Un género Era como algo Que lo hacían en los barrios Pero que decían No, eso no va a pasar de ahí Y lo tenían como Uno loquito Habían Habían exponentes Que después cambiaron Por ejemplo Lápiz Consciente Decía No al Dembow En temas que tú Puedes escuchar Viejo de ese momento Lápiz decía Dile no al Dembow Porque ellos entendían Que la música De Dembow Comparada con la de Era una basura Entonces El Alfa Era de ese grupo De personas Donde comenzó a cantar Y ellos fueron subestimados Todos fueron subestimados Todos los exponentes De hoy Que están Siendo fortuna A través del Dembow Y que el Dembow Lleva el Alfa Fueron subestimados Porque era un Un girismo Que era de barrio O sea De los barrios Muy, muy, muy Muy adentro De la capital Muy, muy, muy adentro Y el mismo Alfa Que al principio Pegó con Che Bomba Con Chelo Chat Luego pegó Algunos temas Pero nadie imaginó Nadie imaginó Todo el mundo Te podía preguntar Joa Lápiz Te podía preguntar Por Secreto Por Don Miguel Pero nadie Pensó En su mente En ese momento Que el Alfa Iba a ser el líder En ese En el genero Dembow Y lo llevó Y por qué no pensaban Que iba a ser un líder ¿Por qué? Porque la música De Dembow No era Tan No Todavía no era considerado Un género ¿Me entiendes? Era algo De calle Eso Me explicaste eso Pero Pero Él tenía Lo escuchaban con talento Lo escuchaban talentoso Dentro de esa área Del Dembow La verdad Si te digo que Si te digo que Si al principio Te mentiría Porque al principio Ellos Le decían Que la gente De Dembow No tenían talento Porque repetían Mucho la palabra Decían Ah, pues tú no tienes Contenido Este no tiene Contenido Porque repiten Repiten mucho La palabra Exacto El Dembow Era así El Dembow Ha sido así Que se repiten mucho Las frases Y eso Y decían No, no, no Eso no tiene talento Eso es Algo que tiene Dembow Que tiene ritmo Y eso Si te digo que sí Te estaría mintiendo Pues a eso A eso me refiero A esa misma explicación Que tú acabas de dar Que aunque tenga Un poquito de talento Realmente Este no sabemos Lo que pueda salir de ahí Por eso no podemos Subestimar a ningún Tantanta A ningún artista Mira el Alfa Como se convirtió Que en el Por ponerlo así En el Daddy Yankee De la República Dominicana Sí, sí Es un líder Pero tú también hablaste En ese programa Donde hablaron Del talento Y sobre eso Tú no crees Que tal vez Que el comunicador Que hizo esa pregunta Se refería Al estereotipo Que existe hoy Porque a veces Hacen comparativas Con los estereotipos De música Que existen hoy ¿Me entiendes? Eso es como la balada Hay una balada De una forma Pero cuando tú Pones un ejemplo De Luis Miguel Chayán Y todo eso Dicen Ah no Esta es la balada Que va ¿Tú crees que Sea por eso? Mira Lo que yo Lo que yo pienso Que es Por la era En la que estamos Que no todo el mundo Lo ha entendido Como tú dijiste ahorita Ahora mismo Hace cinco años atrás No nos íbamos a imaginar Que los influencers Bloggers y youtubers Iban a Casi casi O ya somos Más importantes Que muchos De los medios Que llevan años En países dominando Y jamás Nadie se imaginó eso O sea Está la era digital Y la era industrial La era digital Era la de nuestros padres La que nosotros Nos criamos viendo Pero esta era digital Es completamente diferente Y Y hizo cambios Dentro de la industria musical Ahora mismo Yo entiendo Yo En mi opinión Claro Para la época Hector del Fadel El consumidor Se dejaba llevar Por la lírica Por la rima Por el punchline Por el delivery Por el flow Por la vestimenta Por la pinta Ya entre Héctor Mariantoso Pero ahora Es mucho más que eso Ahora Además del talento Los chamaquitos Los millennials Los que están consumiendo Música todo el día Se fijan En el personaje En el que si tiene el pelo pintado Que yo tengo que imitar De él Que cadena me puedo poner De él Que gorra me puedo poner De él Que pantalla De la nariz Que tatuaje me puedo hacer So que ya La cultura ha ido evolucionando Y se ha ido adaptando A lo que es la era digital Por eso Es que ahora Que yo no estoy de acuerdo Pero es así Y si estás en el negocio Tienes que entenderlo Es Que Por encima del talento Vocal Hay Un talento De entretenimiento Que tu Que tu música Tiene que tener Para que puedas llegarle Al oído De los consumidores nuevos Que van a estar siguiéndote Hasta que tengan 50 años O sea Tú como artista Tienes que Buscar Que ese consumidor De 15 años Se enamore de ti Para que te siga 30 años más ¿Me entiendes? Sí Que Esa es la clave Porque Es cierto Lo que dijo Molusco Porque por ejemplo Aquí en República Dominicana Se arman muchos fenómenos De redes sociales Por ejemplo Hace poco Cherry Que grabó con Osuna Ya Cherry Ya hoy Cherry Es pasajero En cierto modo Y muchos artistas Que al principio Explotan Pero eso va a depender De ellos Sí Pero Por darte un ejemplo Bad Bunny Es un ejemplo claro De lo que yo estoy Explicando Que además Del super mega Talento vocal Que tiene Lo complemento Con un personaje El El La pantalla La nariz El delivery Como viste Se pintó la uña Un concepto Tiene un concepto O sea Yo digo Ahora los artistas Tienen que tener Un concepto De personaje Si no lo tienen No es que no van a pegar Ojo Ojo No es que no No van a pegar Pero yo entiendo Que en esta era digital Es más difícil Hacerlo sin un concepto Por darte un ejemplo Los lirisistas Tú sabes Los lirisistas Que hay El Kaiser De Chile El Apache De ya Del otro Papi Son muchos lirisistas Que cuando tú lo escuchas Dices Pero todavía no han captado No han dado vuelta A los personajes El concepto El concepto Eso es lo que en la era digital Te va a dar el éxito Es la combinación De ambas cosas Eso es lo que opino Mikey Tú eres una persona Que te he visto Veo todas tus publicaciones Que promueves mucho La paz O sea La unión En el género Te veo mucho Y eso es muy bueno Porque Lo que tú quieres Es que la persona Y que el fanático vea Que no es matarse Todo solamente Sino estar unido Entonces Estas uniones Como por ejemplo Entrevistarte a Dominio ¿Qué tú opinas De cuando Dominio Anuel O sea ¿Qué tú opinas De estas uniones Que hay en el género? Bueno Tú dices Como lo que ocurrió Antier o ayer Exacto Y que pueda existir más Lo voy a explicar En Puerto Rico Con todo el respeto Que el mercado dominicano Se merece Que yo soy consumidor Del Dembow Yo soy consumidor Pero Los dominicanos Todavía no han entendido Lo que los puertorriqueños Ya entendieron Y es El negocio Creo que Creo que si estás En el negocio Tienes que echar A un lado El ego Tienes que echar A un lado El 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 trancarte Cuando hay situaciones Y problemas Fíjate Fíjate de eso Creo Mira Puerto Rico Lo más que ha dado éxito Son los juntos Las colaboraciones En Puerto Rico Va a haber Temas de 6 7 artistas juntos Algo que en dominicana No se ve Que yo estoy loco Por ver A los artistas dominicanos Juntos Sería brutal No sé si de la pandemia Pero últimamente Vienen temas Muy duros Entre Como las colaboraciones Que Lo vamos a ver Entre amenazas Y roch Y Vienen temas A ver Que bueno A ver Estás dando una gran noticia Realmente Eso es lo que Lo que el mercado dominicano Tiene que hacer Unirse Porque aquí los puertorriqueños Por darte un ejemplo Por darte un ejemplo Jay Cortés Tiene guerra Con Brian Myers Ahora mismo Obviamente no pueden hacer Una canción Porque no han arreglado Pero Cuando las aguas Comienzan a bajar Que las aguas Comienzan ya a bajar Papi Ellos entienden Y si salen en un tema juntos Y les toca hacer un video Ellos van al video No se hablan en todo el video Pero cuando la cámara Empieza a grabar Ellos parecen que son Los mejores amigos Cuando las cámaras se apagan Cada cual Coge para el camerino Que le toca Respetan al dueño del tema Y cuando se acabó la grabación Cada cual sigue su camerino Porque entendieron Que esto es un negocio Y que ninguno Se quiere quedar Fuera de esa pieza musical O sea Ellos tienen explicado Lo que pasó Por el negocio Y creo que Que Muchos artistas dominicanos Tienen que entender eso Puede haber problemas Puede haber polémica Puede haber Algún tipo de situación Pero realmente Por la música Por grabar ese video Icónico que se va a grabar Tienen que dejar a un lado Todo eso Trabajar Porque es parte De tu trabajo Y después Papi Si no le quiere hablar Pues no le habla Pero cumpliste Con tu idea Exacto Así como hablamos De la unión Ahora vamos a hablar De la tiraera Has hecho análisis De tiraera Y te ha afectado Por ejemplo Como J. Cortés Te ha afectado De una forma Pero tú no hiciste Un comentario contra él En esa forma ¿Cómo tú manejas eso? Conozco a J. Cortés Como si lo hubiese parido Este Duele el que me haya dejado De seguir Y yo lo dejé De seguir también Pero realmente Eso que él hizo Me duele Y lo digo aquí Públicamente Porque La relación De J. Cortés Y yo Era súper saludable Súper durísima Y yo estoy con él Desde que arrancó Apoyándolo Igualmente A mi plataforma Pero Él entendió Que ese día Que le tiró A Brian Myers Yo ese día Empecé a lanzar Mucho contenido De tiraera En mi canal Que si la tiraera De Cosculluela Que si la de Héctor Que si la de Don Omar Que si la otra Y él entendió Que yo dije Que Que la tiraera De él Era una porquería Que mejor la gente Viera esas tiraeras Icónicas De todas esas leyendas Él entendió eso Que yo Que yo tiré Todo ese contenido Como diciéndole Ah papi La tiraera Una porquería Escúchate esta Y nunca me preguntó Me dijo Mikey Que es la que hay Esto es lo que tú quieres decir Y entonces Él pensó Que yo estaba mordido Por alguna razón Pero yo como influencer En mi trabajo Por darte un ejemplo Papi Hay una guerra Encendida De Alcán Con el dominio Pues yo empiezo A tirar Tiraera del Cángel Tiraera del Cángel Tiraera del Cángel Porque es lo que está pasando ¿Me entiendes? Claro Él no lo entendió Él no lo entendió Y él Lo que sí entendió Era que yo estaba Mordido Y toda esa vuelta Pero Algún día Algún día Ustedes van a poder Alegre ese inconveniente Sí En estos días Vino mi podcast Sigi Sigi Que una persona La mano derecha de él Y Sigi sabe Y hemos hablado Yo entiendo Que sí Que en algún momento Nos sentamos Y hablamos Y ya Se acabó Pero sí Mano Sí Trae diferentes situaciones Como esta Que me pasó Con Jay Cortés ¿No te ha pasado Con otros artistas Que tú has dado Una opinión Y lo malentiendan? Sí Con Pucho Con Pucho Un día yo dije Que una canción De Pucho y de la gueto Pucho tiró lineal Tiró lineal No 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 O sea Ahí todo el tiempo Waving todo el tiempo Y entonces Él me llamó Mira Pero ¿Qué tú vas a ir diciendo? Hacho que mi flow es lineal Porque eres loco Y yo Bueno Pucho es mi opinión Esa es mi opinión Obviamente Pucho es mi Mi brother O sea Ese es mi hermano Este Por eso fue este Que me pasó Cuando yo empecé a marcar Ese concepto de opinión Pasaron muchas situaciones Que estaría contándote Mucho rato Muchas situaciones Pero después los artistas Entendieron y dijeron Pero es que Ese es su trabajo Opinar de la música El mío es cantar El de él es opinar Es un periodista De la música Es un periodista de la música Mikey Tu experiencia en la radio Tienes un programa de radio Que vi que tiene un buen rating Cómo tú tienes al público Tú lo tienes cerca en las redes Pero también lo tienes cerca En un programa de radio Cómo tú lo ves Comparado con las redes sociales Es mi opinión Sincero Te miento No, no Dime la verdad Dime la verdad Durísimo Dime la verdad Yo creo que la radio Es un complemento A tu plataforma Yo creo que en la era digital Yo creo que en la era digital Si te toca escoger A qué te quieres dedicar Si a mí me toca escoger Ponle que yo soy Michael Soy Michael Y tú me dices Papi Voy a darte una plataforma Para que tú te desarrolles Te voy a poner Las redes sociales Y te voy a poner la radio Mikey Backstage Escoge las redes sociales Porque yo Mi nombre lo tengo Por mis redes sociales No lo tengo por la radio Ahora Si la radio Es un complemento A las redes sociales Si siempre Es porque en el triángulo Pues hace falta la radio Pero creo que los consumidores nuevos Se levantan Escuchando Spotify Se acuestan Escuchando YouTube Son bien pocas las veces Que los consumidores nuevos Los millennials Ponen la radio Y consumen Pero si hay un público Que todavía Pone la radio Y consume la radio Para tu coger Pues si necesitas la radio Para complementar Toda tu plataforma Mikey Tú dices Y he entendido Tu filosofía Te lo digo Porque aquí Es muy celoso Con eso Es más celoso De como son ustedes Los boricuas Aquí es peor Tú puedes hablar Con Santiago Matías Y te lo puedes decir O con DJ Topo Que los que trabajamos Por ejemplo Yo trabajo Para urbanos Pero para un público joven Pero los muchachos Que trabajan allá En la capital Que trabajan para los urbanos Siempre dicen Hay veces Que los que trabajan Para otro tipo de público Se quieren como beneficiar De eso Lo dijiste tú O sea Tú lo dijiste En sentido de Los programas Que no son urbanos Especialmente urbanos Y qué casualidad Porque en República Dominicana Es sumamente peor DJ Topo te acaba Yo sé que tú Has visto a DJ Topo DJ Topo te lo dice DJ Topo te dice Vuelve Los programas de nosotros Son esto Esto y esto Y ellos se dividen Y vi que tú Tuviste ese mismo Comentario Allí en Puerto Rico Usted también Lo está sintiendo Como nosotros Bueno Puerto Rico 100 por 35 Realmente es toda una isla Aquí nos conocemos La mayoría Los que estamos En lo que es Nos conocemos Y hay hierras internas Que obviamente Nadie Nadie conoce Pero nosotros Entendimos Que cuando nos vemos Nos besamos Nos abrazamos Nos apoyamos Pero realmente Ocurren muchas situaciones Muchas cosas Que nunca el público Se entera Lo que a mí A lo que a mí Si me molesta Y te soy bien sincero Bien sincero Pero bien sincero Bien sincero Es que El género urbano No tiene reglas No tiene reglas Esa es la real Pero si hay reglas De ética Como persona Si yo Voy a la salsa Y yo sé Yo puedo hacer la salsa Lo que me da la gana Pero si hay un movimiento De personas Y están realizando Las cosas en cooperativismo Pues papi Yo tengo que ir Y trabajar en cooperativismo Trabajar Para beneficiar Ese género Entonces Pues hay comunicadores Aquí en Puerto Rico Que por eso fue Mi roce con Molusco Que El método Que ellos llevan haciendo En Radio Nacional Desde los tiempos De mi mamá Son métodos Que siempre funcionaron En la Radio Nacional Por eso La mamá Y muchos Muchos programas De chisme Y polémica Tienen tanto éxito Porque es lo más Que le gusta a la gente Pero no necesariamente Le conviene A un movimiento Y a una cultura En nuestro género Nosotros protegemos Los medios Que nos conocemos Que somos 100% urbanos Protegemos El movimiento Protegemos La cultura Protegemos Nuestros artistas Porque si esos artistas Se nos caen Nosotros nos quedamos Sin comer Nosotros tenemos Que proteger A nuestro artista Pero cuando llega Otro medio A crear poémica A crear bochinche Y a crear Situaciones Que lo benefician A él Como medio No al artista Pues ahí fue Que yo levanté Mi mano Y tuve ese Encontronazo Con Molusco Y le dije Papi Pero es que Está bien Como tú dices Aquí no hay regla Y el género No es de nadie Pero si tú Traes el formato tuyo Al género Te vas a buscar Muchos problemas Y yo te lo estoy Anticipando Yo te estoy Protegiendo De la candela Que te puedes buscar Y efectivamente Se buscó una candela Hace poco Se buscó una candela Fea Fea Obviamente Yo no me meto en eso O sea Yo no me meto en eso Ni opino en eso Pero tú no crees Que Mikey Perdón que te interrumpa Tú no crees Que porque tal vez Ustedes lo del género Porque lo voy a decir Ustedes Lo del género Pasaron mucho trabajo Que hasta Eran Eran Rechazado Prohibido Y todo eso O sea que en un momento Ustedes no lo hacen También por eso Papi El género Cuando empezó Era así Marginado Nos censuraron Las casetas La gobernadora Que teníamos Le dijo al pueblo Puerto riqueño Este género Ilegal Nos pusieron todo Ilegal So que Playero DJ Negro DJ Nelson Elías de León Manolo Guatabúa Todas esas Todas esas Leyendas Empezaron a traficar La música Como si fuera droga En Puerto Rico Las casetas En los residenciales Públicos Ah está ilegal Pues lo vamos a traficar Como si fuera droga Y empezaron a ir A todos los residenciales A todos los barrios A la calle Hasta que el gobierno No pudo hacer nada Y entonces Los puertorriqueños Como Alberto Starr Cogieron la música Y la reformatearon Tú sabes que Tu cuerpo es mío Fui el hombre Que te hizo mujer O sea Cambiaron su letra Salió un baby rasta Eres mi nena Mi nena Mi nena La que yo quiero O sea Cambiaron el formato Para decirle A la gobernadora Y a los políticos Ah pues no hay problema Ustedes no están censurando Pues nosotros vamos a cambiar La letra Vamos a seguir un poco Explícitos Pero vamos a cambiar La letra Entonces Cuando tú conoces La historia De este género Cuando conoces El movimiento Spike Te voy a ser sincero Mi papá Mi tío Que es como mi papá Me trajo de Estados Unidos Un radio Yo tenía Dinoise Y era Encondido de mi mamá Que yo lo escuchaba Porque Tú sabes que Era fuerte Porque le decían a uno No Eso era música de delincuentes Te decía mi mamá Eso era música de delincuentes Era Encondido de mi mamá Que yo lo escuchaba Pero mira Yo creo que tu mamá Cada vez que veía Esa casa de playero Que era Un cosito en la carretera Y la música saliendo Eso era para ellos Un super mega tabú Ay mexicano O sea que un mexicano Con esa frase Y esa cosa Entonces mi mamá Tenía que escucharlo Encondido Y tienes razón En lo que tú dices El género pasó Por un proceso Muy imaginado Muy imaginado Entonces como cuando Por lo menos yo conozco la historia Pues no me gusta A mí Pues yo y repito Como le dije a Santiago La última vez que fui al show de él Creo que fue Al final de este año Que fui Santiago me secuestró Porque fue así Y llegué a la República Dominicana Y me secuestró Y me llevó Este es mi hermano Y en el programa de él Que es de polémica Y controversia Él me dijo Eso está en YouTube Yo respeto Porque tú Has sabido mantener Tu postura En no vivir de la polémica Sin embargo Estás con nosotros Que somos Pol polémica Y yo le dije A pesar de que no creo En lo que tú crees Te respeto Respeto tu medio Te respeto como ser humano Y si tengo que ser Tu familia Tu sangre Lo soy Una cosa no tiene que ver Con la otra Y creo que cuando tú Cuando tú entiendes eso Pues papi Y te respetan Te respetan Te respetan Te respetan Y eso es lo que yo predico En mis redes sociales Respeto A las plataformas A los artistas A la música Al movimiento Entonces cuando alguien Cuando alguien no lo hace Si me enfoco Igual Pero siempre al final Te digo Sabes que papi Al fin y al cabo Te voy a respetar Y respeto tu opinión Y respeto lo que tú Lo que tú quieras hacer Porque al fin y al cabo Los problemas Te los buscas tú No me los busco yo Yo cumplo en decirte Lo que yo entiendo Que puede pasar Pero como que ya te quiero O sea como que ya te quiero Y a mí me gustó El consejo que te dio O sea A mí me encantó El consejo que Bonusco te dio Sobre de que Tú tú mismo Tienes que dar Y creo que todos ustedes Se la han dado Ustedes mismos Pero con el trabajo Ustedes mismos se la han dado Tú Te la has dado con el trabajo O sea Tú mismo te la has dado Demostrando con hechos Sí, sí Creo que esa es la mejor forma De tu dar De demostrar Y dártela Con el trabajo No diciendo Este Fanfarroneando Con lo que tú has hecho Sino que es demostrándolo Demostrándolo Creo que la gente no es ciega Tú lo sabes Estamos haciendo Recursos dominicanos La gente no es ciega La gente sabe que tú Estás haciendo un trabajo Increíble Y papi La gente te va a apoyar Cuando tú salgas a la calle Y vayas a una panadería Tú te vas a dar cuenta Cuando la gente te diga Papi Buen trabajo El trabajo que estás haciendo Es increíble Que otras personas Que salen a la calle X personas No estoy diciendo A alguien específico Y no está haciendo Un buen trabajo Cuando sale La gente lo mira mal O va Que no le dicen nada No recibe Ese cariño De la gente Eso es algo Que he aprendido De Ñengo Flow Ñengo Flow No te da el número uno Pero papi La gente lo quiere Como el número uno Es así Ya para finalizar Que yo le pregunté Al coyote Me toca preguntártelo a ti ¿Cuáles son ¿Cuáles son Los dominicanos Que en verdad No me venga a disfrazar Porque son tus amigos Ni nada de eso Mike Tienes que decir Para que la gente De aquí ¿Cuáles son los números uno? O sea Los que más suenan allá Aparte del alfa Porque sabemos que el alfa Suena allá Bueno Para hablarte claro Cuando se pegó el tema Baje sin trenza Ok Kiko el crazy Kiko el crazy Kiko el crazy Se hizo un movimiento aquí O sea No un movimiento Pero se hizo Dio candela Dio candela Hablando claro Dio candela Este Obviamente Aparte del alfa Aquí respetan mucho A Mozart la para Que yo sé que es un poquito Más clásico ¿Verdad? Legendario Este Obviamente Don Miguelo Ahora en cuarentena Si estamos en Puerto Rico Por su Por su Este canal De Instagram Y por lo que estuvo haciendo De mi tierra De mi tierra San Francisco Pero Don Miguelo Yo lo he visto siguiendo Desde mucho tiempo A mí me encanta Don Miguelo Estás enamorando Oh no Le gusta como yo Don Miguelo Tiene un respeto Muy grande aquí Porque fue el primero Que pegó Una música urbana O sea El que pegó De la música urbana El primero O sea Lápiz pegó un movimiento Pero Don Miguelo Pegó una canción Cuando los boricuas Solamente escuchaban O sea Imagínate tú De la ciudad Que somos nosotros Que no es la capital Un exponente dominicano Que pegó una canción Que estaba casi Al nivel de la gasolina Que fue la cola de motora Y eso lo hizo Don Miguelo Eso no lo había dicho nadie Cola de motora Wow Y eso no lo había dicho nadie Aparte Don Miguelo Entonces dijimos Don Miguelo ¿Qué más? Falta Vamos a darle dos más Don Miguelo Hablando claro Hablando claro Aquí le tienen mucho respeto A Moza Lapara Pero increíble Una cosa ridícula Este A mi hermano Moza Lapara Eh ¿Quién más? Suena acá en Puerto Rico Ah Amenazi 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 Hubo un tiempo Que lo apoyaron mucho Ya hubo un tiempo Sin sonar Pero hubo un tiempo Que Que alejaron Estaban apoyando Estaban apoyando Y sí Sintió bien el apoyo Amenazi Este ¿Quién más? Se me queda uno Se me queda uno Se me queda uno Además del Alfa Este ¿Quién más? Marvy Lo quiere mucho También aquí Marvy 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 Me dio una exclusión Cuando salió Dividió A los foques Me la dio Y es como te dije Yo nada más llamé A los foques Le dije ¿Todo bien? No, no, no Es tu trabajo Marvy es muy Óyeme Creo que el artista Más disciplinado Que yo he conocido Es Marvy Oye Tremenda persona Tremenda persona También En lo personal Durísimo 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 Ojo Este Otro artista Dominicano Que está sonando En Puerto Rico ¿Chimbala? ¿Chimbala? Sí, se escucha Chimbala Oye, mis barberos Son dominicanos Y yo Estoy guerreando Con ellos ¿Tú no te acuerdas Un problema Que yo tuve Con DJ Topo? Ah, sí, sí, sí Por el uso De consumo De marihuana Mi Persona Fue que me metió En ese lío Porque me dijo Mikey Oye, venga acá DJ Topo Te salió con eso ¿Por qué tú no Defiendas los tuyos? ¿Por qué tú no Defiendas John Cedda? Y yo dije Oye, es una buena idea Para crear una polémica Bonita Y entonces ahí fue Que empezó La polémica Y esto fue un personaje Mikey Gracias Gracias a ti A Richie Por abrirnos las puertas Que momento Esto no es más Una entrevista Esto es más un conversatorio con un experto en la música urbana como lo eres tú de Puerto Rico y para finalizar también me siento orgulloso de tener a Richie Indehouse como parte de mi equipo de trabajo que todo el mundo sabe que es una leyenda en Puerto Rico cuando se trata de las presentaciones fue el primero que hizo una revista 100% de música urbana, Indehouse Magazine trabaja con mi equipo, con mi equipo de trabajo así que también me siento bien contento por tenerlo Gracias a ti, gracias Mikey de verdad esta fue una entrevista sumamente interesante la gente lo va a disfrutar muchísimo aquí estamos en elecciones estamos a tres días de las elecciones y le vamos a dar un contenido diferente para que se olviden de los políticos ¡Maiquitos políticos! Para ellos no hay coronavirus ellos hacen sus rally y eso sí pueden hacerlo pero cuando la gente va para la playa no quieren Mikey, mi gracias ojalá vernos pronto yo paso por Puerto Rico tú vienes aquí nos vemos a ti y a Richie mi respeto y mi cariño ustedes saben que estamos aquí en la zona de Cibao para ustedes siempre Un abrazo grande y gracias por la oportunidad de estar en su coro y aquí para lo que sea ¡Durísimo! ¡Ojo! 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 ¡Durísimo! Es un charrísimo ¡Gracias Mikey! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.